Hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Virgo, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Virgo mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para los próximos seis meses del 2023 que estamos a punto de comenzar. Desde enero hasta junio, inclusive después de julio a diciembre, os volveré a subir las predicciones de la segunda parte del año. Lo vamos a hacer con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y por supuesto abriendo canalización Virgo con mis guías espirituales para que ellos también me pasen esos mensajes de todas las situaciones que tú necesitas de saber. Recordaros Virgo que son lecturas muy generales, por ello debéis de ir tomando solamente todo aquello que os resuene y adaptarlo a vuestra situación. Lo que no te resuene, suéltalo y déjaselo al universo, que a otros Virgo tal vez sí que les estará resonando. Muchísimas gracias Virgo por haberme acompañado a lo largo de todo este año, por vuestros likes, por vuestras visualizaciones y por vuestro cariño. Gracias también a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. Bueno, a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso. Vamos a comenzar Virgo, eso es importantísimo el poderse suscribir gratis y sin que te conlleve ningún compromiso de ningún tipo a cambio. Y además también es súper importante el que tú actives la campanita en todos y cada uno de los vídeos que veas para que así recibas todos. Estando suscrito y activando campanita te llega todo el contenido a lo largo de los 365 días del año. Comenzamos Virgo, comenzamos por el mes de enero. Vais a arrancar el año, vais a arrancar el mes de enero de este 2023 próximo con noticias muy buenas, con noticias sorprendentes, con noticias que te van a venir aportando y trayendo un buenísimo equilibrio a tu persona y a tu vida. ¿Noticias de qué, Maribel? Bien, pues noticias en algunos de los casos para un grupo de mis Virgo de alguien del pasado. Que tú te viste obligado o obligada a cortar con esta persona o que esta persona te dejó sin más. Yo lo que tengo que deciros es que esta persona se va a estar comunicando. Esto para un grupo de mis Virgo, lógicamente no para todos. ¿Dónde te está diciendo que se siente totalmente derrotado o derrotada? Que su vida sin ti no tiene sentido alguno. Tu amor habla a través de mi Virgo y yo me encargo de transmitiros esos mensajes que voy recibiendo de vuestro amor a través de la canalización. Y que te dice, pues dice que siente muchísimo que sucedieran los acontecimientos de la manera que sucedieron. Que no, para algunos de vosotros, indica que no cortó contigo por simplemente porque ya no sintiera nada por ti ni por capricho. Simplemente fue porque, bueno, no tan simplemente, dice por acontecimientos que se presentaron en su vida. Porque esta persona, aquí visualizo que ya tenía a alguien más. Dicen en algunos de los casos que tú ya lo sabías, para otros no lo sabías. Pero en definitiva, esta persona siente mucho como se produjeron, se llevaron a cabo los hechos, los acontecimientos. Y ahora dice, lo que quiero es estar a tu lado y ya no volvernos a separar jamás y nunca. Te amé y te sigo amando. Es lo que dice. Lo único que necesito es que me perdones y que me aceptes de nuevo en tu vida. ¿Vale, Virgo? Eso es lo que te dice. Aquí hay una situación entre la segunda y tercera, como todo hay que decirlo, entre la segunda y tercera semana del mes de enero. En la cual tú te vas a sentir como atado de pies y de manos. Ante una noticia que tú vas a recibir, en algunos de los casos puede tener que ver contigo y es una situación que te va a hacer sentirte bastante impotente. Y que de momento solamente te va a tener que esperar a que surjan nuevos acontecimientos. Para otros, esto tiene que ver con otra persona, alguien que tú estimas o algún familiar que está pasando por una situación bastante compleja y te va a llegar esa noticia. Lo que pasa que, lógicamente, si es una amistad, es alguien que tú aprecias. Si es un familiar, pues hombre, es alguien que quieres. Y bueno, de alguna manera te vas a sentir afectado. Tratarás de animar a esta persona, de darle ánimo, de mandarle fuerzas, pero poco más podrás hacer. Pero dicen que esto va a ser algo puntual, temporal y que después, Virgo, esta persona vuelve a tomar su vida, el cauce que tiene que tomar y se resuelven estas situaciones. Dicen que tenéis que tratar de levantar el estado de ánimo, porque yo os veo la tercera y cuarta semana de enero con el estado de ánimo bastante bajito. ¿Vale? Entonces, sobre todo, de la segunda a la cuarta semana, a la segunda parte de enero, es un mes donde los acontecimientos son los que más o menos nos están marcando. Vuelvo y me repito, no es para todos los Virgos, es para el grupo que os resuene esa situación. Vamos con el mes de febrero. En el mes de febrero, algunos de vosotros que estáis esperando por esa renovación de ese contrato de empleo, no te van a estar renovando. Sencillamente, aquí hay un despido. ¿Vale? Otros, o tu pareja te va a decir, ya no continúo más, o tú vas a tener que cortar. Aquí se vienen abajo situaciones, se cortan relaciones sentimentales. ¿Vale? Esto para un grupo de Virgos, no para todos. Para otros, llega el amor de vuestra vida a lo largo del mes de febrero, sobre todo la segunda parte del mes. Vais a estar conociendo a una persona que es vuestra pareja por destino, y que no pasando mucho tiempo de que os conozcáis, os iréis a convivir juntos y quienes estéis en edad de tener descendencia, tendréis descendencia con esta persona. Otros, que estéis en pareja, vais a estar proyectando y decidiendo de casaros. ¿Vale? Y veo bodas. Para otros veo convivencia, que así lo vais a acordar o así te lo va a pedir tu ser amado. Veo también, para otros de mis Virgos, a lo largo del mes de febrero, sobre todo la segunda parte, noticias muy bonitas, noticias muy buenas, que tienen que ver con familiares tuyos. Incluso de llegar a acuerdos con familiares con los que a lo mejor estabais un poco así, de aquella manera, y vais a estar haciendo las paces. Vamos con el mes de marzo. Marzo, para quienes hayáis perdido ese empleo, primera, segunda semana de marzo, te van a estar llamando de una buena empresa, y es algo bastante estable, y es algo que lo vas a estar celebrando. Marzo también retorna a una persona con muchas energías de agua y de tierra del pasado, para otro grupo de mis Virgos. Es una persona que viene porque te sigue amando. Te sueña muchísimo, te piensa muchísimo. Esta persona también se emociona a veces, echa lágrimas recordándote. Es una persona que dicen aquí que a lo mejor en aquel momento no estaba preparado o preparada para, bueno, pues, compartir contigo una estabilidad, y ahora sí lo está. En otros de los casos, porque esta persona ya tenía a alguien más. Es un mes, el mes de marzo, cargado de estabilidad. Estabilidad en el plano laboral, estabilidad en el plano sentimental, en todo aquello que tú necesites, estabilidad. Llega también un dinero. La última semana del mes de marzo, o bien lo estés esperando o no lo estés esperando. Esto para otro grupo de Virgo. Virgo vamos con el mes de abril. Aquí hay un dinero que vais a estar cogiendo una cantidad bastante, bastante suculenta en la primera o segunda semana del mes de abril. Esto aquí dicen que tiene que ver con el reparto de una herencia. En otros de los casos, tiene que ver con esa venta de esa propiedad, o esa propiedad que tú vas a estar alquilando, y te van a estar entregando, bueno, esa cantidad de dinero bastante suculenta. Aquí vais a estar teniendo también noticias de un juicio, para otro grupo de mis Virgo. ¿Vale? Aquí vienen noticias de un juicio. Que yo tengo que deciros que gran parte de vosotros lo vais a estar ganando. ¿Vale? Dicen aquí que, dicen mis guías, que un magistrado va a estar haciendo justicia a tu favor. Tanto si eres tú el demandante, como si eres el demandado, Virgo. Vamos con el mes de abril. En abril retorna una persona del pasado con energías de fuego y de tierra. ¿Vale? Y también aquí en abril, para otro grupo de mis Virgo, esa situación que antes no pudisteis llevar a cabo, esa estabilidad con esta persona, se va a estar, vamos un segundito, la vais a estar llevando a cabo. Ahora, se me apagó aquí la velita. Segundo. Entonces, continuamos. Llega también el cierre de un acuerdo, el cierre de algunos documentos, la firma de unos documentos que a lo mejor te faltaba. Llega también la aprobación de ese crédito, que tú no esperabas que te lo estuvieran aprobando. Llega también aquí la comunicación, tal vez, de ese permiso de residencia que llevabas tiempo esperando, Virgo. Y te van a estar comunicando. Llevabas bastante tiempo esperando por esta situación. Vas a poder estar viajando en el momento en que tengas esta noticia. Vas a estar también firmando documentos de papeles. Otro grupo de mis... Firmando, perdón. Firma de documentos de casa, quería decir, de esa casa que tú vas a estar adquiriendo en compra. En otros de los casos son firmas de documentos que tienen que ver con esa propiedad o propiedad que tú vas a estar adquiriendo en una repartición de una herencia. Y vamos ahora con el mes de mayo. El mes de mayo tenéis que tener mucho cuidado, mucha precaución con personas que pueden venir, alguna persona que puede venir intentando sustraerte algo, intentando timarte, intentando supuestamente estafarte. Tenéis que tener mucha precaución. Porque esto es algo que te puede venir quitando bastante el sueño. Esto es algo que dicen que, como se te está avisando, Virgo, tú lo puedes prevenir, lo puedes evitar. También, aquí en todo lo que tenga que ver con dinero, a lo largo del mes de mayo, muchísima precaución. ¿Vale? Porque luego aquí también se puede visualizar en el café que hacia la última semana. Parte de la penúltima semana y de la última semana del mes de mayo, aquí también. Y aquí me hablan de una persona del género masculino. ¿Vale? Un hombre. Donde aquí también, a ver, en algunos de los casos esta persona te puede venir diciendo que se ha enamorado locamente de ti. Mira que necesita dinero, que lo está pasando muy mal o, en otros de los casos, no tiene por qué ser a nivel sentimental, pero puede ser una persona conocida tuya o alguien que de repente se presenta en la puerta de tu casa, que te viene brindando un tipo de promoción, que te viene brindando, que te puede decir que te ha tocado yo que sé qué premio, pero que para poder, por ejemplo, recuperarlo tienes que depositar tal cantidad de dinero, o cual, o más cual. Entonces, por favor, tener muchísimo, muchísimo cuidado porque esto no es cierto. O sea, te están haciendo todo lo que tenga que ver. Documentos que tú tengas que firmar en el mes de mayo, virgo, mirad muy bien la letra diminuta, ¿vale? Vamos con el mes de junio. El mes de junio te dicen, sobre todo la primera semana, evita discusiones, porque aquí es como que algunos de mis virgos podéis venir teniendo una serie de luchas, una serie de batallas con más de una persona, donde hay una mujer que se está encargando, supuestamente, de malmeter muchísimo a los demás, al resto. Entonces, aquí evita discusiones porque esta historia, tenga que ver con lo que tenga que ver, virgo, se va a terminar poniendo cada situación, cada cosa en su lugar, y la justicia divina y la terrenal van a hacer justicia a tu favor. Es un mes de cambios. Si tú te quieres cambiar de casas, si tú te quieres cambiar de trabajo, es un mes de cambios, es un mes que hagas el cambio que hagas, siempre y cuando lo premedites, y por supuesto, siempre mirando todo muy bien, es un mes que van a ser cambios favorables, van a ser cambios positivos. Mes también, junio, donde algunas de mis chicas virgos podéis quedar embarazadas, ¿vale? Mes también de comienzos, de arranques, de situaciones nuevas, de comienzo una nueva relación, de comienzo de estabilizar esa relación que estaba en el aire, o las sentías como en el aire. Mes de estabilizar, de cerrar lo que quiera que sea, de tener que firmar ese documento, esos documentos. Mes de comenzar a lo mejor en ese nuevo empleo, porque estás buscando trabajo. Mes de a lo mejor comenzar con ese nuevo proyecto, por cuenta propia. Lo que nos están indicando. Bueno, mis amores, vamos con estos numeritos de la suerte para Virgo. Sol, Luna, Venus o Ascendente. Tenemos allá los 5, y ese número completo, Virgo, de diciembre de lotería, es el 91.322. El 4 y el 44, te estarán dando buenísima suerte. También el 5, el 55, el número 14, y el número 17. También el 8 y el 88. Y estaréis vibrando altísimo con el 222, con el 8, 8, 8 y con el 11, 11. Por si tú quieres mirarte los mensajitos, aquí en Google, que tienen esos números para ti. Y vamos ya con tus letritas, que serán las letras iniciales de nombre o apellidos de tu persona, o personas de interés en el amor, para Virgo, ya sea que las estés conociendo, o que estén a punto de entrar en tu vida. Bueno, acá yo la letra D, de Vedo, de Dinamarca, la letra R, de Roma, o de Ramón. Tenemos aquí la V, de Vida, de Vivir, tenemos acá de Kilo, tenemos la letra C, de Carlos, de Carmen, y la N, de Nadia, o de Nadar. Bien, mis amores, mis Virgo, hemos llegado al final de vuestro vídeo. Gracias de nuevo por vuestro cariño, like y visualizaciones. Y bueno, yo os deseo un año 2023 maravilloso, lleno de bendiciones y de cosas maravillosas. Os mando mucha luz, besitos y bendiciones, Virgo. Chao.